Marcha tras marcha, la protesta contra la reforma persiste. Que habían infiltrados, que tiraban piedra y culpaban a las personas que estaban en la calle. Pude ver policías que se reían. ¡No tengo armas! ¡Mi única arma es reclamar por derechos humanos! Morales pierde en su esfuerzo por deslegitimizar el genuino reclamo contra la reforma. Y mire que hizo todo cuanto pudo, valiéndose de la brutalidad policial y la obsecuencia judicial. Cuando nos descuidamos, vino un muchacho que, como pasó ese día la represión, que habían infiltrados, que tiraban piedra y culpaban a las personas que estaban en la calle. Bueno, en esta situación había un infiltrado, señor Ceci, policía, que implantó pruebas, implantó una balanza. En donde estaba yo, estábamos todos ausentes. En ese momento me llega el disparo en la cara y caigo al piso. Cuando me veo así, manchada en sangre, pensé que me había llegado directo al ojo. Me levantaron, me asistieron, me limpiaron. Pude ver policías que se reían. Hay muchos rumores de infiltrados por todos lados, la verdad no sé. Mientras avanzan las denuncias a nivel nacional e internacional contra el autoritarismo del gobierno jujeño y la ilegalidad de la reforma, el pueblo resiste. Hay puras mujeres acá, nos estamos corrompiendo las putas. Vamos esperando a los maestros que vienen de Libertador caminando. ¿Otra vez? Allá ya los detenidos, de ayer también. ¿Qué les pasa? Miren la cantidad de policías que nos quieren hacer retroceder nuevamente. La mereta mía con palos y armas, ¿qué es esto? Ya es la tercera vez que nos hacen lo mismo. Nos estamos esperando a mis compañeras que vienen caminando. Las mujeres que vienen caminando. Defendiendo derechos que ustedes deberían estar defendiendo. Por a sus hijos, por a sus nietos. Entonces no pueden violentarse de esa forma. ¿Qué se creen que somos? Por plata están aquí. No somos delincuentes. No tengo armas. Mi única arma es reclamar por derechos humanos. Los docentes amanecieron reclamando. ¡Paro, paro, paro! ¡Paro, compañero! ¡El que no hace paro es el clavo del gobierno! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro, compañero! ¡El que no hace paro es el clavo del gobierno! ¡Paro, paro, paro! Más y más educadores marcharon en las últimas horas para plantarle cara al gobierno. Salimos marchando desde Libertador General San Martín a las 3 y 20 de la tarde. Más de 100 docentes marchando hasta Fraile Pintado que nos acompañaron en el primer tramo que fue el más duro. Después ya estamos haciendo postas. Hemos llegado a San Pedro donde los compañeros hicieron una caravana. Y ahí en la salida de San Pedro también nos dieron fuerza para llegar hasta acá con compañeros y compañeras. Hay gente que se está solidarizando poniéndonos los vehículos para que podamos llegar esta noche al ministerio. Nosotros desde San Pedro iniciamos con una marcha blanca donde recorrimos toda la ciudad de San Pedro. Hicimos caminatas hasta el puente de San Pedro con una permanencia de todo el día. Y ahí esperamos a nuestros colegas para poder recorrer nuevamente junto a ellos y hasta llegar acá a Pérez. Pasamos unos momentos muy complicados, muy violentos. La policía se violenta una y otra vez. Nosotros no estábamos ni cortando la ruta ni violentándonos. Estábamos a la vera de la ruta y esperando a nuestros colegas que vienen de Libertador, Suelio Pistado, de San Pedro. Y la policía, como las imágenes los muestran, estaban armados. No hay hoy un reclamo que no abarque también la reforma constitucional. La estrategia del miedo. Ya no surte efecto en un pueblo que fue abandonado por sus autoridades. La farsa de la paz social se cae a pedazos frente a jornadas diarias con cerca de 10 cortes diarios en distintas rutas y movilizaciones por todo el territorio.